Me aportó muchas cosas, me aportó mucha independencia, me aportó muchos amigos, muchos buenos amigos, ahora he conocido mucha gente, me ayudó a tener una motivación, ahora la superación personal, me he apoyado mucho en ese aspecto, y sobre todo, a lo que estoy muy agradecido, que he visto gente, que he conocido gente de incapacidad como yo, y me enseñan a ver la vida como me gusta verla, que antes, pues claro, al notar este mundillo del mundo paralímpico, estás en un mundo, pues un poco, digamos, de lo normal, pero también cabemos nosotros en el mundo con discapacidad, porque somos iguales pero diferentes, y me ha ayudado mucho a ver las cosas como son, de verdad. Estos juegos para mí son muy importantes porque si primero consigo ir y clasificarme para asistir, tengo unas pinetas clavadas que tengo, medallas europeas, medallas mundiales, he sido campeón de la copa del mundo, campeón del mundo, campeón de Europa, pero he tenido la fortuna de ir a dos juegos, pero la desgracia de solo conseguir varios cuantos puestos, entonces tengo ahí una espinita más o menos clavada, entonces mi gran objetivo por una parte es ir y además tengo aún la motivación de que serán los terceros juegos y esperemos que a la tercera vaya la vencida y conseguir una medalla ya sea en persecución o en contrareloj. Pues me siento, que te voy a decir, muy orgulloso porque, claro, es algo que, digamos, único que quizás solo lo vive gente muy… Algunos son afortunados, que hay muchos que se quedan en el camino y para mí es un gran honor. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!